3 chiquitos vici se acercan las navidades acá al túnel del cómic de ramos mejía una sola cuadra en la estación donde todo el vicio y todos los cómics y mangas semanales se encuentran con las ropitas de parkuromi y las ropitas para tu toque interior para regalar o para completar tus colecciones vamos a ver qué series salieron esta semana claro que sí empezamos por perfect world que sale un nuevo tomito mira qué felices que son agarrándose de las manos sasaki y millán un volumen número 6 de clean side volumen número 9 también sale de iberia a la par de strike bullet baby que es un one shot para emocionarte claro que sí junto con un nuevo volumen número 9 de más lee el pibe magia de los bifes junto con kim don el volumen número 13 a la par de ayakashi triángulo y el número 8 de kentaro yabuki y por qué no porque no más más manguitas de la vez que reencarné con un slime lee el volumen número 9 me parece que es junto con solo leveling que mira lo que es esta edición azul color claro que sí junto con el volumen número 22 de haikyuu para deportarte con inocent también con un nuevo volumen a la parte del número 73 de one piece de la saga 3 rosa que viene con de todo junto con el número 7 de black on the tracks y si hay tío madres muy viciosas las tenemos en este manga también aparece el evento giros huevo de marvel y dar débil cumplir la condena a la par del inmortal holt del infierno y la muerte y la edición presa de batman y por último te puedes encontrar una última edición de muchos y todo esto y más siempre en la monja con tus manguitas con tu vicio con tus figuras semanales derechito al vicio somos rs cine y en esta ocasión venimos a comentarte la reseña del volumen número uno de gossmiths cats de esta edición revisada publicada en argentina por planeta cómic que supera el tamaño que hacen van que hemos visto últimamente en otros tomos claro que sí y que encima contiene más de 400 páginas así que pasémonos derechito al vicio con esta tremendísima edición mira que gigante pero qué gigante que queda con este pequeño de pool que lo puedes conseguir en el túnel del cómic a una sola cuadra de la estación de ramos mejía donde el vicio semanal si previene acompañado de postales acá tenemos una de oji no waifu claro que sí para que le escribas a tu oji no waifu desde cualquier lugar del país acá tenés el túnel del cómic lo puedes encontrar en facebook instagram y lo puedes llamar por teléfono también para reservar todos tus manguitas todo tu vicio semanal pero bueno me regresemos a los 90 regresemos a esa época donde las series de acción eran populares donde arma mortal lo encontrabas en vhs y en dvd y es así como en japón kenichi sonora nos presentaba entonces esta combinación de dos cazarrecompensas que querían cazar y querían recompensar apuración con disparos con vehículos con todo lo que digo la norteamericano al mango claro que sí vamos a ver en esta edición en este volumen uno todos los capítulos que vienen acá escritos en la parte de atrás es un mango para adultos puede ser tiene un ebook disponible no me interesa la edición física de por sí ya te llama a la lectura así que vayámonos derechito al vicio vamos a ver que de por sí la impresión de lo que es la sobrecubierta gigantesca es muy linda en un color bien mate no tienen algún satín satinado ni algún brillo especial y por dentro vemos acá en la portada interna el título acá al costado y una impresión de la ciudad de la ciudad en blanco y negro y por dentro ya nos encontramos con una solapa que nos da información de rally vincent que es la casa recompensas de esta historia junto con me y con la pequeña mei que también le va a ayudar con su negocio con sus armas y con su búsqueda de criminales que le den platita claro que sí en las primeras páginas nos encontramos acá tenemos una linda etapa unas lindas tapas de los primeros de las primeras dos ediciones que estaban en los 90 acá vamos a ver que esta edición está dividido en cuatro tomates pero las páginas a color se mantienen en un papel que es acartonado en un papel que es al estilo de los diarios noventosos ya vamos a ver las imágenes a ver veamos porque si esto te va a hacer recordar mucho esas épocas de los primeros te veo que conseguías en el parque rio davia vienen los capítulos 1 al 16 todos con títulos en inglés acá tenemos una chibi una chibi protagonista claro que sí y las páginas a color donde nos muestran a una casa recompensas valiendo con de todo subjetivo pero se le escapa de las manos ya una vez adentro vamos a ver cómo es la vida en la vida para estas buscadoras de fortunas la vida para estas negociantes del armamento claro que sí utilizan la radio de su vehículo que es un gt era acá acá lo decían es un gt 500 bien clasicado puede obtener información van directamente a donde están quemándose las papas tratan de plata la rubia la tumban de red directamente y vacía su cargador en frente de el villanero pero 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 no lo mata claro que no porque en la recompensa solamente la va a tomar cuando esté con vida sin embargo vamos a ver que las cosas se van a poner más turbias con diferentes criminales alrededor de ellos mira acá le disparan en la mano hay momentos de acción la rubia se come a un viejo en todo esto se toquetean con de todo también y en el 7 capítulo revólver freak que sucederá va a buscar un revólver pero con mira re lo casa mira este hippie este hippie con armas el stanley de los armamentistas la rubia se cambia de ropa todo esto desde buenísimo es buenísimo como como el diseño como el dinamismo como la velocidad y la narrativa del estreno va llevando a ver cómo es la vida de solteras de este de este dúo explosivo de este dúo dinámico hablando explosivo explota con de todo no mira explota todo se suben el auto y son perseguidas directamente tenemos una persecución ahí mirá una niñita la estaban por atropellar le estaban por disparar claro que sí pero termina volviendo el auto y todo esto es como ver una peli de acción noventosa donde donde richard gear todavía era un capo donde todavía veíamos a schwarzenegger sin hacer comedia claro que sí y mirar lo que es el diseño del auto de por sí ya es admirable porque va a tomar acción en muchos de estos capítulos claro que sí tenemos acá una persecución en medio de donde de las oficinas en medio de la aduana se están pegando a tiros en la aduana claro que sí y si las cosas se ponen se ponen hornis disparos cuchillazos se queda en tinta claro que sí para para mayor placer dice claro que sí y el auto sobrevive a todo esto se cagan a tiros entrenan todos chocan pero el auto sobrevive y eso es muy importante no me vas a hacer explotar el auto que cada una la toman de real y se crían por pasar con ellas pero van a ir al rescate manera rescate aunque termine explotando que un estacionamiento aunque todo se vaya abajo y bueno hay momentos donde sí nos recuerdan que la historia es para adultos y las dos chicas o tienen acción con alguien o tienen acción a solas eso sí ya los 90 ya era bastante típico esto en varias series que tenían su momento sex appeal claro que sí pero no vamos a ser mojigatos no vamos a sorprendernos claro que no hay una confrontación entre ellas y el auto la está por pagar mira todo el armamento que tiene tiene más armamento que chocolates en su vera claro que si explotan la casa rompen todo a la rubia la vuelven a secuestrar es tremendísimo a ver y continúa la acción ya se hicieron con una rival ya se hicieron con una enemiga o con varios mafiosos a la vez pero acá llegamos a las nuevas páginas a color porque esta edición gigantesca es como si recopilar a los dos primeros volúmenes los grandes dos primeros volúmenes que ya habían editado anteriormente y la tenemos ahí en bombachis la tenemos sin bombachis la tenemos toda armada a ver si había una página más de color y acá la vemos buscándola claro que sí con todo el almacén explotado el vidrio destrozado y pumba que te pumba vamos a ver que entran en una mansión directamente se comen una pizza se come una bufetada se comen ahí otra persecución a camionetas le chocan el vehículo con de todo es buenísimo te digo ya de por sí uno tiene que ver la serie de los 90 tiene que ver la película de gun mis cats y después te digo ya la lectura es otra cosa tiene otra velocidad tiene mucho más humor al palo de lo que podrías encontrarte con el anime claro que sí porque si vas a ver muchos secuestros muchos tiros a saber muchas tomaduras de rehenes y waifu líneas que quieren mirar que hay una waifu lína actriz que está actuando con de todo a ver no es muy gracioso es muy gracioso todo que está actuando una escena de acción pero la acción se les va a ir de las manos cuando las armas se vuelvan reales y les guarde que me la camiseta con de todo pero hay romance entre ellos ella quedó con el brazo hecha bolsa e incluso cuando está hecha bolsa con el brazo automáticamente toma la pistola para protegerse incluso si hay peligro cerca continúa las escenas de acción a la rubia se la quiere encargar entonces ella va a tener que ir a buscarla para que no le quiten a su preciada amiga ya todo esto termina con algo que es muy cómico que es muy común en japón que son los for comas los chistes citos de cuatro cuadros que se ven en muchos mangas o que incluso hay mangas enteros en este tipo de formatos algo más que te podemos decir de esta edición de planeta es que se ha impreso en argentina en avellaneda por la editorial pausa y que tiene solamente 3.000 ejemplares al día de hoy vamos a ver si van a sacar una próxima reedición una segunda versión como suelen hacer mucho los las diferentes obras de planeta comics y se continuará tardaremos dos meses o tres meses sin que salga el volumen 2 somos a recién esperamos que esto te haya divertido entretenido informado de hecho pasar el rato enfriado a tus matecitos y nos vemos una próxima semana siempre con los vicios semanales derechito al vicio no no no